Bueno, Gustavo Sipioni, una nueva entrega de Tarjeta Única hoy aquí en la Escuela de Bellas Artes de San Clemente. Sí, la verdad, compartiendo una mañana acá con Gustavo, con todo el equipo de la Escuela de Bellas Artes, con los chicos, la verdad que pasamos un muy lindo momento. Bueno, llegamos hoy, estaban todos trabajando, preparando todos los detalles, los preparativos que tienen para lo que es la muestra de fin de año. Y bueno, nos reunimos todos hace un ratito, pudimos hacer efectiva esta entrega que acá en la Escuela de Bellas Artes hicimos en esta tanda, hicimos 257 tarjetas en total, contando también los chicos que están haciendo el terciario. Y bueno, un trabajo conjunto que nos hemos dado con el establecimiento, como nos lo hemos dado con los centros de jubilados, con los bomberos, con deporte, cultura, así que seguimos avanzando, también incorporamos nuevos comercios, ya estamos en los 180, así que bueno, Única va paso a paso creciendo y bueno, ya preparando lo que tiene que ver con el año 2017. Gustavo, decime cómo viste la recepción de los chicos, bueno, desde que se empezó a gestar esto, desde que se anotaron, la espera, hasta que se las entregó, ¿qué fuiste lo que fuiste notando de los chicos en este tiempo? Bueno, muy contentos porque se sienten incluidos, se sienten partes del todo, ¿no?, del Partido de la Costa. La Escuela de Bellas Artes es, creo, identidad en el Partido de la Costa, y bueno, que los chicos se sientan de alguna manera incorporados en todo lo que es lo comercial, y en los nuevos usos que le vamos a dar, que estamos pensando, que van a ser institucionales, ¿no?, que va a tener una función dentro de la escuela, como identidad y para controlar la biblioteca, y para un montón de trabajos que vamos a ir realizando con el tiempo, de incluir este servicio que está bárbaro, los chicos recontentos, los profes también, así que, bueno, bárbaro cumplido la tarea. Bueno, ya estamos cerquita del fin de año, ¿cómo vienen los preparativos? Porque recién también Gustavo Cipioni decía que estuvieron charlando sobre la fiesta del fin de año, ¿cómo viene? Bueno, full, como siempre, hicimos una paradita en el ensayo, en realidad que fue como un recredito para nosotros, de disfrutar de la entrega de la tarjeta, y ensayando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días, sábados, feriados, todos los días, porque el 2 y 3 de diciembre, desde la semana que viene, estrenamos la obra Furia de Titanes para toda la comunidad, a partir de las 6 de la tarde, vamos a hacer la muestra estática en las aulas de la escuela, de la escuela y del Instituto Superior, que van a hacer obras, bueno, todas las obras de trabajo durante todo el año, y la muestra a partir de las 9 de la noche, en el predio que tenemos armado, que ya están armando las tribunas, el escenario, la iluminación, el sonido, una puesta en escena, como siempre, espectacular.